La grasa de cadenas cuenta con unas excelentes propiedades adhesivas que la hacen perfecta para condiciones de alta velocidad y alta fricción asociadas a la cadena. Primero coloque la moto en un soporte adecuado de modo que la rueda trasera pueda girar libremente. Aplique el spray sobre la cadena y directamente sobre los piñones a la vez que gira despacio la rueda trasera en el sentido de las agujas del reloj. El spray facilita la aplicación precisa del producto en zonas concretas, lo que evita su desperdicio. Déjelo actuar durante 10 minutos para garantizar la lubricación profunda de la cadena. Gracias a la escasa viscosidad inicial de esta fórmula, el aceite puede penetrar directamente en los eslabones de la cadena antes de espesar y secarse rápidamente. Esta acción adhesiva ayuda a prevenir el desprendimiento del producto, lo que prolonga la lubricación y reduce el desgaste por el uso. Su fórmula también proporciona una protección altamente resistente al agua y previene activamente la oxidación y la corrosión de las partes metálicas, lo que garantiza así un mejor funcionamiento de la cadena. La grasa de cadenas es ideal en condiciones de alta humedad, reduce la fricción y evita el desgaste de la cadena, lo que garantiza su óptimo rendimiento. Gracias a todos por su homedidio.